El presidente de Castilla-La Mancha ha señalado en relación a la PAC que lo importante para la región es que va a venir más dinero y podrá haber más beneficiarios. Lo importante para Castilla-La Mancha es que va a venir más dinero, va a poder haber incluso más beneficiarios y además lo vamos a hacer de manera compatible, en algo que a nosotros no nos resulta nada raro, que es compartir los criterios de sostenibilidad, de evolución, de nuevas sensibilidades, tanto alimentarias como también ecológicas. García Page ha añadido que el PDR que se va a presentar al comisario de Agricultura está pactado y consensuado. El plan que le vamos a presentar al comisario está pactado, es un plan muy consensuado y la verdad es que de esta manera lo que vemos es que en los próximos años la financiación para el campo en Castilla-La Mancha y para la ganadería va a quedar más que blindada, va a aumentar. Y eso significa en un escenario de inseguridad social y económica global, significa ya una base de certidumbre verdaderamente importante. En cuanto a políticas sociales, Page también ha valorado lo realizado en la región en los últimos años. Vamos a conseguir para la política agraria comunitaria, para los agricultores, para los productores en Castilla-La Mancha, el mismo resultado que nos acaban de certificar, por ejemplo, al considerar que Castilla-La Mancha ha sido, con mucha diferencia, la región que más ha invertido, más ha crecido su gasto en sanidad, en educación y en políticas sociales desde el 2019. Hoy ha salido el dato de la EPA y ha valorado la cifra de empleos creados. Los datos de empleo en Castilla-La Mancha están a la altura del 2008, es decir, seguimos teniendo 150.000 empleos más que en el 2008 y con carácter interanual, es decir, si lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado, pues tenemos una diferencia de saldo positivo de más de 10.000. Declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha antes de la reunión en Bruselas con el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural. Fuerza de la Universidad de San Juan 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 Falta poco para el día de todos los santos y los preparativos ya están en marcha. Los teléfonos no paran de sonar, pedidos para este día tan señalado, donde la presión de los precios también se ha hecho notar. Pues son centros de unos 40-50 euros que las flores más utilizadas son los claveles, el ilium y la margarita. A pesar de todo, parece no mostrarse una bajada en la demanda. La media del gasto, según esta floristería de Vargas, es de 50 euros y la subida de los precios, según este negocio, podría seguir estable al menos hasta el próximo verano. No tener la inspección técnica de un vehículo al día puede ser causante de siniestros viales con fallecidos y heridos de gravedad. Además, está calificado como una infracción grave o muy grave por la normativa aplicable en materia de tráfico. De acuerdo con las cifras publicadas por la DGT y que la AECA ITV analiza, en el 2021 las sanciones por tener la ITV caducada en nuestra región aumentaron un 62% con respecto al 2015. El pasado año, en nuestra comunidad autónoma se registraron 40.897 multas por no tener la ITV al día, 15.621 más que en 2015 cuando hubo 25.276. Más allá del riesgo de sufrir o provocar un siniestro vial y el daño al medio ambiente que implica circular con un vehículo sin la inspección técnica al día, no cumplir con esta obligación legal puede conllevar una sanción económica de entre 200 o 500 euros, dependiendo el caso. Presento mi nuevo trabajo que es con motivo de mis 60 cumpleaños, bajo el título Mago del color. Creo que es una forma de entender el arte, una forma de hacer un nexo de unión entre poesía y pintura, y ahí queda reflejado un poco el contenido de todos estos años que he trabajado profundamente y que sobre todo está reflejado en este libro tan intimista. Pues mira, ha sido fruto de una labor más de un año porque desde que se gesta la idea fui dándole forma y contenido y sobre todo busqué una parte intimista y hacerla totalmente nueva, renovadora, y sobre todo con personas que me apetecía incluirlos en este libro. Desde el excelentísimo y reverendísimo señor don Francisco Cerro Chávez, acto bispo de Toledo y Primado de España, que me hace la introducción, la presentación, Beatriz Villacaña, poeta, que hace el prólogo, Máximo Callón, que hace unos poemas y sonetos magníficos a mi obra, Santiago Romero de Ávila, el alcalde de Pialagustán, el presidente de la Orden del Camino de Santiago, gente muy querida por mí y que tenemos una relación importante. He mantenido la ilusión de aquel joven pintor y he venido un poco buscando aquellos orígenes de por qué se forjó el pintor. Y entonces solamente he escrito un texto en primera persona que lo titulo Mi primer estudio, y ahí defino perfectamente la gestación de ese pintor, la ilusión, la entrega y sobre todo las ilusiones de aquel joven pintor que hoy, después de muchos años, sigo manteniendo la misma ilusión con algunos años más. Pues va a encontrar una faceta, a lo mejor que desconoce mía, que es muy intimista, como decía, y muy personal, sobre todo lo hecho desde el punto de vista, desde el corazón y desde la entrega, desde mis orígenes, haciendo un homenaje a mis padres. Bueno, ahora voy a leer, creo que es el momento más cumbre de todo el libro, que es el momento que Máximo Cayón me ha hecho un soneto dedicado en el momento donde nací, y lo titula a Fidel María Puebla en su 60º cumpleaños. Y dice así, Es una parte, estoy hablando del presente, es una parte que me ilusiona mucho, muchísimo, pero creo que decía en uno de los textos un escritor que me ha hecho que lo mejor está por llegar. Creo que esto es una parte de mi vida, pero no puedo mirar atrás con añoranza, miro atrás con ese gusto del pintor joven, como decía antes, pero sobre todo también en un futuro. Para mí es muy importante, pensando en un futuro que pueden venir muchas mejores cosas. Es una parte, digamos, no es punto final, sino un punto y seguido. Pues acaba de aparecer de imprenta, está prácticamente ya hace unos días que me lo entregaron, pero ya la primera presentación oficial va a ser el próximo mes de noviembre, el 24 concretamente, en las salas de San Clemente, y el día 24, a las 18 o 30 horas, será la presentación oficial. Bueno, ahora voy a leer otro soneto también de Máximo Cayón de Gued, que es un poco homenaje a mis padres, creía en este momento que había que darles un homaje sentido y porque se lo merecían, y se titula así, Estampa en sepia de Fidel y Carmen. Se conocieron porque Dios lo quiso, y luego ante Dios se dieron el si quiero. Ambos tienen la fe por asidero y la fidelidad por paraíso. Mostrando está en su amor, su compromiso, frente a nosotros, en aquel otero, al fondo está la puebla, manadero de sueños, su edén íntimo y preciso. Son dos almas gemelas, sensitivas, son dos almas clementes, compasivas, que han hecho del alzar oficio y templo. Son Carmen y Fidel, un matrimonio que tienen la honradez por patrimonio y la humildad por manifiesto ejemplo. Música 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 Música